Bueno, vaya pasada, si no lo grabo no se lo vais a creer y es que me acabo de pegar un gran susto y voy a grabar un vídeo y he visto que en esta urna que se está ciclando hay un pez el pez está fatal, está blanco blanco, no nada y es un tetra cobre, ok? o sea, gracias a Dios que ha tenido suerte y ha saltado de esta urna que tenemos aquí ha saltado a esta estoy mirando a ver si hubiese más peces pero veo que no, que solamente ha sido él wow si al final tenía esta suerte, tío qué pena bueno, espero recuperarlo lo voy a meter en la otra urna y nada espero que se recupere esperemos que sí, por favor me da mucha pena que le pase cosas a los animales, tío venga muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA muy bien amigos, pues nada, después del sustillo que nos hemos llevado ya que lo he introducido a Casper, le vamos a ponerlo porque estaba blanquísimo ya lo hemos introducido con los demás tetras fijaros el color de los tetras y fijaros el color que tiene Casper está ahí, está ahora mismo de frente por cierto, las blue velvet que nunca vemos ahí veis una en el centro de la imagen que está negrísimo que será black velvet porque está súper negra bueno, espero que se recupere Casper creo que es este si no me equivoco es lechoso bueno pues hoy tocaba tocaba mantenimiento en el fish bunker fish world pero no no va a poder ser por problemas personales no hemos podido estar pero bueno todo sigue bien a ver si pronto le hacemos los cambios de agua y tal a esta gente esta gente ya saben lo que hay para que luego digan que los peces son son tontos así que como ya saben lo que hay ahí la jampita vamos a darle lo que quieren vamos allá vamos a darle un poquito de comidita ahora que con una mano grabando y la otra dando de comer no podía bueno ahí tenéis campeones aprovecha y que sobre para las gambitas ahí bueno tú no quieres campeón ahora comerás bueno pasamos al los negritos y los descartes de red cherry esta es rojita y esta este acuario igual precioso el poto el poto yo tenía entendido que no se sumergía que era malo pero también he escuchado a gente que dice que sí así que yo lo voy a dejar se está sumergiendo las raíces están creciendo bestialmente el derecho pues ahí está ni ha crecido ni ha dejado de crecer alguna hoja la tiene un poquillo susurría pero también ha sufrido mucho en el cambio de acuario y bueno pues los musguitos por ahí la campita por los musguitos y vamos a darle de comer en mis calzones que se ve reflejo ahí estamos a comer y bueno aquí en el comunitario de Caridina pues ya veis explosión de vida por lo visto se ha dado muy bien fijaros esa que es chula tiene unos tonos como azules esa por supuesto que llevo enamorado de ella desde siempre no sé si ella lo sabe y bueno pues como veis hay muchas crías ya están aquí todas juntas me da igual sé que muchos no estaréis de acuerdo pero es que me da igual ahí tenéis pintos más pintos por aquí están preciosas ha subido hasta los colores fijaros esta que roja es que esta me parece a mí que es una red cherry se ha colado también por aquí tenéis otra pinto bueno pues este es guarigua este es guarigua solo tenemos gambitas por todas partes gambitas más caras y gambitas más baratas este chaval de equipo está ciclando le hemos metido un tronquito ahora os enseñaré que me han venido cositas vale el plantado pues le debería de meter tijeras pero no me ha dado tiempo porque hemos dicho problemas familiares mira por dónde va ya ahí están los tetras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 me faltan 2 que tienen que estar por ahí 3, 6, 7, 8 8 cuento yo bueno espero que no hayan saltado tantos por ahí está la blue velvet la veis por ahí se ha escondido ahí hay una que por ahí había visto yo otra no sé bueno pues ya veis como está pasamos a estas dos que están aquí igualmente ciclando vale ya no os mostraré más el detalle a esta le he metido un tronquito ahí temperatura del film que es la que está arriba 24,5 muy buena temperatura en verano que estamos perdón ah bueno a esta gente no les da yo de comer encima del susto que se han llevado vengas come ahí vengas cojones a ver que hacéis vaya tela vaya tela vamos me he quedado cuando he visto ahí el pez me he quedado flipado vamos que todavía buscaré por ahí si no se ha caído otro en fin por cierto se me olvidó presentarnos a Pepi aunque la voy a presentar mejor pero ahí tenemos a la inquieta Pepi ok me acabo de poner su comilita sueno y ya lo enseñaré más al detalle mire que guapo Pepi está saliendo por eso tú ves ahí le he puesto su lucecita y eso de vez en cuando la saco para jugar con ella y bueno pues si me dejáis los comentarios como mola pues le podríamos hacer un vídeo especial ¿no Pepi? venga a comer esta gente que están vamos que me habéis metido un susto bueno y mis gordos y mis gordos aquí tenemos los gordos que esta gente no se meten con nadie ni dan problemas ni nada de nada ¿verdad gordito? ¿eh? mira cómo están mira cómo están guau qué bonito y los chiquitines también están bonitos fijaros cómo tengo el el suelo falta de mantenimiento esa alguilla es muy fácil de quitar simplemente que hay que quitarla y es por los silicatos del agua mi agua de retrae es bastante silicato y pues para esta gente pues con los cambios que le hago pues de osmosis sería una pena porque desperdiciaría mucha agua buena para para este acuario porque este acuario es de 240 litros y desperdiciaría mucha agua mira fijaros se quedan aquí y ellos comen del cristal porque ellos son lentillos para todo por su cuerpo tan bonito que tienen pues cuesta más comer bueno y llegada de material para la Fitbunker hemos pedido grava para las pequeñas urnas vale porque esta tiene su grava que es el y esta tiene chinos de río pero esta y esta no así que hemos pedido este tipo de grava no sé si os gusta es un tipo de grava también de río pero una gran unos granitos muy finitos no llega a ser arena pero es un finito ok y hemos pedido esta que yo la había visto como grisácea pero me he dado cuenta que es la misma que esta es blanca pero bueno no me importa la utilizaremos para aquella vetera que aquello lo que va a ser una vetera porque será como mucho de unos 10 litros meteremos un beta y poco más y a esta pues quiero hacer también un rollo plantadito como tenemos las chihiros aquí arriba cogerá bien y haremos un rollo plantadito y le pondremos esta que me gusta un rollo rollete bueno pues no me enrollo más aquí os doy una visual del fish bunker fish room o habitación de acuario en andaluz aquí 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 este piso un vacío pepi pepi adiós vale y los gorditos adiós gorditos bueno chavales espero que os haya gustado este resumen y hasta el siguiente vídeo chao ir la chau i si casas assassinas y nos Evet y nos har íd